Soda de tres barros la convierto en 500 lechulos enteros Tercera vez en esta semana en un restaurante brasileño Carne fina en variedades me quedo bien Lleno de restaurantes que te ofrezcan dos tipos Bueno plebes ya este es el último día de aquí de lindo México A ver si vinimos para el próximo diciembre primero Dios a ver qué Pero estuvo chido Bueno plebes ya vamos rumbo para las alas Ya va a salir el vuelo Así que a ver cómo los va Porque anda todavía chingado de días anteriores Pero a ver qué Esta gente aquí ya estamos A punto de abordar ni sé dónde voy a ir para la pista masera No sé qué vergas van a ser Sé en dónde estoy A ver cómo los va Bueno plebes ya llegamos aquí a Houston, Dallas, Texas Y ya vamos a ir a que lo revisen las maletas O I don't fucking know bro Es mi primera vez here, so I don't know Bueno plebes ya ha ganido la puta maleta Es un pinche pedo Entiendo esta de esa Pero ya que Y lo bueno que ya Voy a ir a ver si puedo agarrar algo de comer Porque no ha comido todo el día A ver qué Plebes ya de nuevo aquí de nuevo Ya aquí voy a ir a comprar algo de comer Porque tengo un perro de hambre no ha comido Ay pero no si es un pinche pedo Ay pero no si es un pinche pedo Ya que gracias a todos ya estamos aquí Y ahorita les voy a dar un tour de aquí Como está de chingón Están 7-11 Allá no hay donde nosotros vivimos Pero voy a ir a este restaurante Ojalá que esté abierto a ver qué A ver qué pasa Plebes valió madre El restaurante que iba a comer Está cerrado De modo ya vamos a esta chingadera del subway Ya que Ya aquí andamos Ya compramos algo de comer No más que Ese pendejo que se quería Don vergas allá No más porque no te digo algo Porque miren chiquillos Mis videos Por eso andaba pasando de verga algo ahí Bueno Plebes Aquí ya estamos en la sala de espera Ya los vamos a ir 48 minutos No pues Ya mero primero adiós Y ya vamos a estar en la casa allá Descansando Y editeando estos videos Que ojalá que Espero que les guste Bueno Plebes Ya los vamos a subir en avión Aquí como ven A ver cómo nos va Y primeramente Dios Ya llegamos Y pues ya A ver qué pasa ¡Ay no se frió! Bueno Plebes Ya llegamos Gracias a Dios Aquí a Ohio Ni modos Ya se los cabrón las Mierda Ya me cansé Las vacaciones Pero ya ni modos Hora chingarle Y espero que les guste Estos videos de todo México Voy a subir Uno cada dos días Este A ver qué sale Saca la cuchara No sé Depende el tiempo que tenga ¿Qué onda Plebes? Aquí andamos Ando calentando el carro Es que voy a comprarle Un regalo a mi hermana Porque dice yo Tantas cosas Que te ha hecho Pues ahora sí Se lo merece Y no mames Oh my God Bueno Plebes Los dejo Ahorita vengo con ustedes Bueno Plebes Aquí andamos Vinimos a comer A este restaurante Dos que tres Ya con la hambre Ya tenía hambre Y ya puro pinche comer afuera Pero ya que ella Es mi último día de descanso Y mañana chingarle También ya tengo que ir A cortarme el pelo Porque ya lo tengo muy grande Pero ahorita vamos a ir a Comprarle unos zapatos a mi hermana Como les dije Y un regalillo a mi hermanilla Para que abre Para que sea su navidad Aparte de mí Que ya en México No le di nada Así que ahorita vuelvo con ustedes En un dos por tres Bueno Plebes Aquí los andamos comiendo Una deliciosa hamburguesita Aquí Con estas madres A ver que podemos hacer Porque uff Así que ahorita vuelvo con ustedes Ya cuando me acabe esto Bueno Plebes Aquí estamos Aquí estamos Este Vinimos a comprarle Unos zapatos a mi hermana A ver que traen Que no A ver que traen A ver que traen A ver que Está bueno Así que ahorita vuelvo con ustedes Aquí ya estamos Bueno Bueno a mi me gustaron Estos besitos Para mi hermana Que les hice para ellas Te mandé un mensaje De cual quieres No me ha respondido Son las que La neta que Son las que a mi me han gustado Más que ni todas Yo creo que se le van a ver bien Pero A ella verá O que dicen Las compro y a ella Que verá Si le gustan Si no pues la regreso Y que Mande chingando Y ahí está No agarra nada Y se acabó Así que ahorita vuelvo con ustedes A ver que me decido Bueno Plebes Ahora ya ando sufriendo aquí De frío Vamos a ir a la tienda de adentro A ver que hay Porque dice que no le gustaron Que soy un pinche codo Posición de la marca Agpa Jeez Y a mi me gustaron Porque son como cuando Ya viene el tiempo de lluvia Para que se las ponga Y no se vayan a mojar los pies Pero ellos no piensan en eso Quieren que No que sabe Que unas No les digo Plebes Así que ahorita los dejo Porque ando siendo un perro de frío Plebes Bueno Plebes Me decidí con unos Air Forces Blanco con amarillo Ya que y si no le gustan Ya que como les dije Pues se va de la chingada Y ya no le compro nada jamás ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya mamá! ¡Whisky! Bueno Plebes Aquí estamos en el Target Le compré algo a mi hermanita Todavía voy a ir a ver Ver que más miro A ver que más Creo que le va a gustar No sé pero A ver que A ella le gusta de todo Ella no es como La otra hermana que se pone Con sus moñitos Pero a ver que Les volteo la cámara A ver que ando viendo Bueno Plebes Aquí andamos En el Five and Below Voy a ver que puedo agarrar Creo que vine A Donde se Para ponerlo en el carro Y para que ahí se ponga el flat Porque a veces Para no traerlo en medio de las piernas Sino para más mejor Para ver las direcciones Así que ahorita ando viendo eso A ver Donde lo encuentro Y anda Plebes Aquí andamos Con un nuevo video Vinimos a cascarear Con estos Putos Napolis O sepa que son Y a ver como los va Ya tengo Harto tiempo sin jugar Ahorita les volteo la cámara Para que vean esta gente Vea Yo estoy feo Pero no tan puteados Ya te hecha Tienes laئta Y va Tienes laica Tienes la economía No se haces Ta healthcare ah no manes, no mozala me haces malas ¿cómo estás hablando de mozala? no, no, Chilean ¿qué? Messi, bodybuild Bueno, clubes, aquí andamos O sea, a lo mejor dicen Otra vez, y otra vez esa gorra Pues no hay dinero Mira, aquí andamos tratando de callar una pintura Para hacer algo De ese Que vamos a pintar Nada muy grande, de más chiquito Y aquí andamos En el pinche Home Depot A ver si la tienen Porque Según no, no tienen botas chiquitas No es nada, muy grande Ya acabamos de jugar Porque era 3 horas Pero mañana voy a amanecer bien pinche molido Por wey Mañana también voy a ir a cortarme el pelo Así que Esperen ese video Bueno, clubes, ya voy a ir a cortarme el pelo Porque ya lo tengo bien feo Y me lo desgraciaron en México Pues Jamás me vuelvo a cortar el pelo Así que a ver A ver cómo me lo arregla mi verbero Pero además ando esperando a aquel rey Tengo la cita a la una A la una quince Y son las No sé si pueden ver Las doce, cuarenta y ocho A ver si llegamos Y es como Tiempocillo retirado Pero ahorita vuelvo con ustedes Porque yo voy a manejar Así que ahorita vuelvo con ustedes ¿Y ya te la probaste, wey? Es el massage Está bien ¿Verdad? 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 Bueno, dice, clubes A ver qué A ver si yo caigo una en otra tienda A ver qué Bueno, clubes Aquí andamos viendo unos pantalones A ver qué Que ya tengo tiempo Que no he comprado uno Pero nomás vengo a ver No he comprado Que los precios están muy feos Uno de estos, no Ya tengo que ver uno Para los caripeos Que ya se vienen ¿Verdad? 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 That's the one I took This year But they don't have that Many star Ya no tienen muchos estilos A ver, vamos a ir a otra tienda Quiero saberlo con ustedes No, plebes No, vamos a comprar nada Mejor vamos a comprar comida Porque el hambre está cabrona On it Yeah, please Ahí estamos ir Comiendo perros y gatos Pero ya que por cuello Bueno, plebes Aquí andamos Aquí vamos a ver a mi amiga jugar Que va a jugar A ver cómo le va No quería venir Pero dije, ándale Vente No te agüites Y sí Ya se le hizo venir Y a ver cómo le va A huevo Bueno, plebes Aquí andamos de nuevo Vinimos a la mall Vamos a gastar tiempo Porque vamos a ir a ver A los Browns jugar Este, al campeonato De su división A ver cómo los va Pero ya se la saben Ahorita vuelvo con ustedes A ver qué hay ¿Puedo ir a peperoni Stromboli, por favor? Sí Sí ¿Puedo ir a peperoni? No, no, no Aquí andamos Algo lights Para matar la hambre Sí ¡Pues! ¡Pues! Vamos a ir con el güero que anda comprando en el huevo. ¿Te gusta tu cabeza? ¿Te gusta tu cabeza? Sí, sí. ¡Tryla de la cámara! ¡Tryla de la cámara! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues a ponerlo en el counter! ¡Es un barco! ¡Es un barco! Bueno, plebes, aquí andamos. En la tienda. Eddie tiene el hudillo y todos lo hacen. Esto es difícil. Incluso esta fea ya toda percodida pero todavía la usa el plebe. Bueno, plebes, aquí andamos. Ya vamos a ir aquí. Que vamos a ver el juego. Y allí es pues como una barra y ahí tienen sus juegos y todo. Ándale, güey. A ver si cuando te salgas de la carretera no vais a llamar a alguien. Ya y ahorita vamos a ir. Mira cómo está cayendo de nieve, plebes. ¡Plebes, aquí andamos! A ver qué tal se pone. Es que vamos a ir a sentarlos allá para ver el juego de fútbol americano. Así que está nuevo con ustedes. Vamos a perder el tiempo. 10 a las 3 y apenas son las 2. A ver qué pasa ya. El chiquito W. Usando misfitos en el coche. ¿Vas? ¡No, no, ja, ja! 40? - That quién sabe ya. No le haces algo. A ver plebes que es muy don vergas acá Hay que ir a ver otro juego Aquí andamos Ya saqué como 600 Algo lights Para ver que saca este wey Eso es 1000 100 más aquí ¿Qué onda plebes aquí andamos? Esperando que empiece el juego de los Browns A ver que tal se pone Mira aquí andamos A ver si los fían A ver si los fían Vamos agarré yo unas wings De Buffalo A ver ojalá que no estén tan picosas Yo porque al Chile Valgo para pura mierda Papitas bien relax Aquí viendo el partido Que ya va a empezar Vamos con todos cabrones Sí pa Bueno plebes ya estamos de nuevo dándole A ver que saco A ver que saco Ay 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 No way No way No way No way All right Let's go baby Let's go Let's go Let's go Let's go baby Ya saben Ya saben Ya saben Ya saben Primera vez Saqué 500 Ahora ya mil 10 salbones Ni modos ya Ahí está Bueno plebes ya ni modos Ya llegamos aquí Que este compa El güero quería comprar unas Si Ah Nope ¡Suscríbete!